¿Qué tal? Esto es Low Comet y en esta ocasión quiero hablar sobre los últimos años del socialismo. A lo largo del siglo XX, las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, lucharon por la hegemonía internacional, tanto en lo político como en lo económico. Durante el transcurso del siglo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esta enemistad o contraposición se vio magnificada con lo que se llamó Guerra Fría, un periodo de no agresión directa, sino indirecta, que abarca desde 1945 hasta 1990 aproximadamente, después de que cae el Muro de Berlín. Ese periodo incluyó no solo batallas militares que se llevaron a cabo en Vietnam o en Corea, sino la lucha en el aspecto tecnológico y científico, siempre queriendo ir uno delante del otro. En la carrera armamentista, por ejemplo, quien sacaba las mejores armas o las que tenían la tecnología más avanzada. Y en la ciencia, la lucha por llegar primero al espacio. Los soviéticos se adelantaron lanzando un satélite llamado Sputnik. También enviaron al primer ser vivo en toda la historia de la humanidad a órbita, la perrita laica. Después se adelantarían con Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, ser humano en orbitar en el espacio. Se quedaría quieto y lanzaría sus proyectos de la NASA para tratar de llegar a la Luna, lográndolo en julio de 1969 en la nave Apolo 11 comandada por Neil Armstrong y Buzz Aldrin. La ideología era lo de menos, el problema es lo que hacían los gobernantes con esto. Al estar en el poder y prometer justicia e igualdad para todos, terminaron siendo más tiranos y más déspotas que sus antecesores. Hacia la mitad del siglo XX, el modelo había sido aplicado con distintos niveles de resultados en países como China, Bulgaria, Mozambique, Corea del Norte, Yugoslavia, Cuba, Rumanía, Chile, Hungría, Angola y Checoslovaquia, por mencionar algunos. Los Estados Unidos conservaban la hegemonía en el mundo en aspectos económicos y políticos, pero principalmente culturales. La extensión de su poderío era medible según el alcance de su cultura a través de la música, el cine, las franquicias y marcas comerciales. El dominio en varias disciplinas deportivas en competencia con la URSS y otros países primermundistas y el uso del dólar norteamericano como tipo de cambio mundial colocaban a Estados Unidos en primer plano, consagrando la vieja idea de que ese país era el elegido para liderar al mundo. Algo que también pensaron los alemanes y los franceses en otro momento. Competían en el aspecto deportivo y en los Juegos Olímpicos la URSS tuvo varios triunfos y durante más o menos 50 años la medalla de oro en fútbol la ganaron únicamente países del bloque socialista. Además de eso, los seres humanos desarrollaron la cultura del consumismo, una necesidad incesante de adquirir artículos útiles y varios no tanto, un éxito de la vorágine mercadológica y el poder de los medios masivos de comunicación que tanto han influido en el rumbo del planeta Tierra. A finales del siglo XX sobrevino la decadencia del socialismo en la Unión Soviética, en los años 80 los países del bloque socialista europeo vivían una pobreza marcada que provocó reformas como la perestroika en la URSS, la caída del muro de Berlín en 1989 significó el príncipe del fin del sueño socialista. En 1991 Estados Unidos declaró la guerra a Irak, en México gobernaba Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes más populares de la historia y en Yugoslavia hubo separación de regiones como Macedonia, Escobacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina quienes declararon su independencia. Terminaba así el sueño socialista que alguna vez inició Vladimir Lenin en Rusia en el año 1917. Más información en Joseph Smith y Simon Davis, The A to Sea of the Cold War, publicado por Scarecrow Press en el año 2005. Muchas gracias y hasta pronto.